¿Cómo se presenta el nuevo curso político, Juan? ¿Tranquilo, mejor, nuevas propuestas? El curso político para algunas personas que estamos siempre en el aula no ha terminado y ya empezó el otro. Quiero decir que, bueno, que a pesar de que estamos en unos días que, pero yo, esta mañana, hace un rato me acaban de confirmar una reunión que tengo pedida en Sevilla, por ejemplo. Quiero decir que, además, tenemos que ir adelantándonos porque sabemos que en estas fechas toda la administración autonómica y tal, y la ola nacional está parada, un poco parada por la época estival, pero sí programando ya todo lo que haya que hacer y demás, y que estas fechas, además, las aprovechamos para publicar cosas que necesitan un plazo y no agotar tiempo y ganarle tiempo a los trámites administrativos y demás, y con la misma tónica en el sentido de ese intento que estamos haciendo por cohesionar todos los recursos, toda la iniciativa de carácter local, en pro de ese itinerario que queremos, que es lo que más nos preocupa, el tema del desempleo y demás, para crear esa fábrica de empresas, puesto que coger una empresa no es fácil, es que es muy fácil decir, oye, que lo que hay es que traen empresas, claro, y eso dicen, hasta los cerquillos dicen que hay que traer empresas, quiero decir que, y esas no están ahí en un supermercado y hay que trabajarse el extrato, hay que labrar la tierra, hay que regarla, condicionarla, abonarla, eso extrapolado a lo que es la nueva regeneración industrial con tecnología de vanguardia que necesita esta ciudad para adaptarse a los tiempos que corren y los que vienen, ¿no? Y ese es nuestro mayor esfuerzo, el que estamos yendo mucho más allá, incluso de nuestras competencias y capacidades, pero para eso hemos sumado todos los esfuerzos con todo lo que es el espectro socioeconómico de la ciudad, los agentes socioeconómicos de la ciudad, como es la Cámara de Industria y Comercio, como es el Centro Tecnológico, como es la Universidad, en fin, todo aquello que está en el entorno de generar productividad y de rentabilizar y, sobre todo, regenerar ese tejido social y ese nuevo modelo productivo al que hay que adaptarse, que demanda ahora mismo la sociedad industrial y, sobre todo, la que está por venir, ¿no? Y hay que regenerar todo eso, eso no es un trabajo fácil, no es de la noche a la mañana y desde un consistorio, aunque nuestra voluntad y hayamos ido y estemos yendo mucho más allá de donde normalmente van los demás y no queremos comprarnos con nadie, pero sí estamos llevando a cabo iniciativas y, sobre todo, una metodología de acción de trabajo, de acción comunitaria, sumando esos esfuerzos y recursos, precisamente para ir mucho más allá entre todos, de rentabilizar lo que tenemos, conscientes y tomando conciencia de que somos nosotros los que tenemos que hacerlo, con el apoyo de las administraciones, pero que sepamos que el problema lo tenemos nosotros y, además, tenemos la capacidad y tenemos, anda que la voluntad y la querencia y la motivación es para hacerlo, de poner de nuestra parte todo lo que podamos, cada cual su granito de arena, un ayuntamiento solo no hace nada, ni un alcalde, un alcalde es una persona más, que lo que tienes que procurar es catalizar todas estas cuestiones y enfocar el futuro de una ciudad, planificarlo entre todo el mundo para que sacamos de esta situación. Es un cambio a los arquetipos, es un cambio de paradigma económico y de todo lo que nos está pasando. Nosotros sufrimos dos crisis, una, la propia, la endémica, la endógena de nuestra desindustrialización, de la caída de Santana, de esa desaparición de espectro laboral y ese es nuestro reto, readaptarnos a los nuevos tiempos con tecnologías de vanguardia y demás. Y, por otro lado, pues, bueno, contar y hacerlo siempre con la participación ciudadana. De hecho, en nuestro ayuntamiento, en las comisiones informativas, hay participación vecinal, donde la ciudadanía se entera al mismo tiempo desde la Federación de Ciudadanos de Vecinos y más otros colectivos representados en otra serie de órganos sectoriales, y hacerlo con el pueblo, y que todos seamos conscientes de esa situación, de por dónde tenemos que tirar y saber en todo momento qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuánto hace falta para hacerlo, dónde hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo, y sobre todo evaluarlo al mismo tiempo. Si somos capaces de administrar esta metodología en el trabajo de gestión corporativa, yo creo que estaremos haciendo no solamente lo correcto, porque milagro, aunque lo hagáis, yo no sé más que nadie, ni mucho menos. Puedo conocer la situación como el que más, o puedo saber como el que más, pero yo no soy divino, yo soy solamente una persona que conoce la realidad de esta ciudad, creo saber por dónde y lo estamos haciendo trabajar, pero yo necesito a todo el mundo, yo necesito el concurso de todo el que tenga que hacer, si no, quien pensara eso sería un endiosado o una endiosada, y ya os digo, yo no soy milagroso, pero creo saber, ni hago milagros, y la crisis global, como decía anteriormente, que es la endógena y luego la exógena, y lo que nos afecta por esa huida, ese éxodo de empresas y de producción a otros países de oriente donde las costes de producción son mucho más baratos, donde se contrata a 10 personas, por lo que aquí cuesta una, que es lo que ha hecho desaparecer ese tejido industrial en la península, en Portugal, en Italia, en Francia y en todos los otros lugares, pero más de muchos consuelos de tontos, nosotros tenemos que ser capaces de encontrar los caminos para nuestro futuro, los estamos planificando, y además, esto no quiero decirlo yo solo, hay otros organismos, otras instituciones y otras personas y otros colectivos que están haciendo posible lo que estoy diciendo, y son ellos los que tienen que reiterar o ratificar, y además, en lo que yo estoy diciendo, y en una tarea que además siempre tiene que ser coordinada, que es lo que falta en la gestión político-administrativa, coordinación por tarea a sus cosas, y a veces encuentran unos sentidos a esa frase que dice, todo el mundo va a lo suyo, menos yo que veo a lo mío, y tratar de romper con esos tópicos, con ese tipismo, con ese arquetipo, quieren vivir este cambio de paradigma, con ideas novedosas, con iniciativas, y sobre todo, saber hacia dónde tienen que ir enfocados nuestros esfuerzos, y ya digo, cuando menos, sabremos que estamos actuando bien, y no se hace ni en una semana, ni en un año, ni en cinco años, es una tarea que nos afecta a todos, es una crisis global que nos afecta a todos, además de los males endémicos o endógenos que podamos tener, es un poco como las depresiones, o es endógena o es exógena, o se produce por un fallecimiento de un familiar, y conlleva una depresión, pues en realidad es que esa persona nació con tendencia a la depresión, y entonces ya tiene otro calificativo, si no tiene un entorno que le favorezca para que eso no ocurra, todas esas cosas extrapolando esos ejemplos, es lo que tenemos que hacer en la vida política, en la gestión pública, y desde la honestidad y la honradez, y todos a una, como tiene que ser, verdaderamente, y todos juntos, y con el necesario impulso, y atendiendo lo que dice la ciudadanía, no lo que pasa luego en los foros políticos, donde hay mucha hipocresía, hay mucho cinismo, incluso, yo creo que falta de cualificación, e incluso a veces sobra la malicia, cuando hay carencia de capacidad, de cerebro, de corazón, y de coraje. El 14S, que ya es una pregunta casi obligatoria, ¿estarás tú apoyando a ese movimiento ciudadano, en esa movilización que se ha convocado para Linares? Primero, si es lo que yo necesito, yo como alcalde necesito ese apoyo de la ciudadanía, pero tenemos que hacerlo bien, lo vengo diciendo, hay que ser listos, no solamente inteligentes, tenemos que ser listos, tenemos que saber muy bien hacia dónde vamos, esto significa un respaldo, un apoyo a la labor que establece el de los órganos, que es su responsabilidad, es su función, y que así lo establece el ordenamiento jurídico vigente, y la propia ley democrática, esa fórmula de organización social, que es la democracia, y que es la menos mala, digan lo que digan, siempre será la menos mala, porque da voto al individuo, y salva pueblos, ya sabemos que hay muchos por ahí, pero esa filosofía, ese concepto, ese principio, es básico. Juan, una pregunta obligada, porque sabes que te han hecho ya muchísimas entrevistas, y bueno, yo la curiosidad, me mata, ¿para cuándo un Facebook? Pues, vamos a ver, yo es que tengo una visión personal sobre esto, y entendiendo las bondades, entendiendo las bondades de las redes sociales, y entendiendo la parte positiva que tienen, pero como, entre otras cosas, no lo digo en este país, sino en otros pasos también, se va por detrás de los problemas, cuando ya suceden los problemas, nos damos cuenta de que no se han regulado muchas cosas, y las cosas que tienen su positividad, su bondad, su necesidad de existir, pues, las deterioramos, las intoxicamos, las manipulamos, y demás, ¿no? Por eso es por lo que yo no soy partidario del, vamos, soy partidario del Facebook, claro, quien quiera un Facebook, todo el mundo tal, ¿no? pero las redes sociales a veces son un refugio, para los que no tienen responsabilidad, para un desahogo de mente a veces, un tanto, que no hay nada más que ver, porque somos los que escribimos, que no se le olvida a nadie, que escriba en Facebook, que es lo que escribe, y que además, ese Facebook, al mismo tiempo, no es una cosa que se queda entre ella y esas personas, es que otras personas van a poder utilizarlo, van a poder manipularlo, y sobre todo, puede ser algo negativo, pero yo lo quiero dejar ahí, justificando su necesidad, ¿eh? De la información, la comunicación y todo esto, que ya sabemos que venía desde el momento que se inventa internet, y que se establecen las autopistas, como se decía hace años, o así se vendía, de la información, de la comunicación, y que se podía prever que esto iba a pasar, ¿no? Yo es que soy más partidario, de sentarme, tradicional en ese sentido, sentarme con la gente que, porque si ahora, si a mí me hacéis ahora una entrevista, y ahora llega cualquiera, con su mismo eso, le hacéis otra entrevista, sobre los mismos temas, pero claro, como no estamos en el mismo momento, como depende de la responsabilidad de uno, de tal y de tal, y de cual, pues eso no se puede contrastar, o luego, como nos defendemos, en otra entrevista que hagamos, en otra, o nos vamos al Facebook, y ponemos, o respondemos con las barbaridades, la grosería, la deshonestidad, el atrevimiento, y además, con tanta falta de ortografía, como ve uno por ahí, ¿no? Algunos deberían aprender a escribir, además de, una poquilla de, antes nos decían a los chiquillos, te veas con lejía, te veas la palabra, esas palabras que dices, te veas la palabra con lejía, la boca, bueno, no se queda, no se va a moneda, las cosas que nos decían, barbaridades, que ahora podría decir que es un maltrato, y esa como malentendida, ¿no? Pero, así decía, pero, si haría falta algún limpiador neuronal, en algunas cabezas, para que no sean tóxicos, con la sociedad, con sus semejantes, con su prójimo, y que fuesen más constructivos y positivos, ¿no? Por eso, reclamo y reivindico, el directo, el contraste, y eso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto, las cosas que me dicen a mí como alcalde, porque he sufrido una campaña terrible, la estoy sufriendo todavía, y más que la van a agudizar, los que tienen falta de capacidad, para desacreditarme, mi imagen personal, con barbaridades, ¿no? Pues, a todo eso, les digo, que se pongan aquí, delante de esta cámara, y de todas las demás, con todos los micrófonos que haya, aquí, aquí, y aquí, y decimos, a ver qué sabe, cada cual, de lo que sabe, a ver si sabe de lo que habla, y sobre todo, a ver si lo dice de la misma manera, que en ese refugio internautico, que no se utiliza siempre como debiera, con lo provechoso, con la bondad, y lo provechoso que es, esos avances tecnológicos, y lo que le puede venir bien al espécimen, a los mamíferos bípedos, pero, como somos, como somos, a veces se da un uso de eso, que no es el correcto, es lo único que, y eso también se puede legislar, y normalizar, pero yo, lo que, en Facebook no me van a venir, voy a contestarle, a los, entre comillas, que no voy a calificarlo siquiera, porque, yo no voy a contestarle en Facebook, al que me provoca, y además, cuando se queda una campaña, dirigida, y desde, siglas políticas en concreto, para desacreditar a alguien, que lleva 20 años, donde no lo han visto, una conducta deshonesta, ni deshonrosa, mira que es el Fernández, este se presenta otra vez, este hay que echarlo como sea, así es que vamos a decir, que es esto, que es un tal, que es un cual, que es un no sé qué, que lo hemos visto no sé cuánto, que ta, 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 todas esas barbaridades, que yo digo aquello de, perdona a los señores, que no saben lo que hacen, ni lo que dicen, y lo peor, no saben ni escribirlo, al entorno, claro, claro, y a mí me puede molestar, no tiene la capacidad, tiene la capacidad de molestarme, por supuesto, pero no va a amargarme, al contrario, me estimulan, para, para, seguir haciendo lo que hago, porque entre otras cosas, yo lo único que quiero, que se demuestre es, quien sabe, quien no sabe, quien está preparado, quien no está preparado, preparada o no preparado, en fin, y la capacidad que hay para eso, y si tiene las tres necesarias, cerebro, corazón, y coraje, necesario, para, acometer los temas, para coger los toros por los cuernos, para los problemas sociales, convertirlos en oportunidades, para, para ayudar a, al que más lo necesita, para intentar que esta sociedad, siga siendo, o pueda ser, más justa, que lo puede ser, y que todavía es muy injusta, a pesar, de ciertas parafernalias, o de ciertos, eh, planteamientos, así, de superficie, pero luego, levanta la alfombra, o levanta el tapete, y dice, uff, esto no es como, creemos que es, ¿no? hasta que no profundicéis en las cosas, por eso, yo reto a todo el mundo, a que el que me tenga algo que decir, que me lo diga, delante de cámara, delante de tal, y si tiene algo que enseñarme, aquí estoy para aprender, que me voy a morir sin saber, yo el primero, y como lo tengo así asumido, sé que a los demás les pasa igual, y entre otras cosas, la, cuando la gente se pone, en determinadas cuestiones, quiero recordarle a algunos, que la ropa interior, la mancha a todo el mundo, el rico, el pobre, el que tiene una libreta de ahorro, muy abultada, y el que está cobrando el desempleo, o lo ha perdido, eso es lo único que quiero recordar. Esta campaña tan desafortunada, sobre tu persona, ha hecho, como bien dices, que te motives, a seguir demostrando, lo que has estado trabajando por Linares, eso quiere decir, que de alguna forma, tu continuidad política, está presente, quieres continuar. No, es que a mí me queda todavía, hasta el año 19, entonces, no sé mañana qué pasará, pero hoy estoy aquí, y voy a seguir haciendo, lo que venimos haciendo, de una manera, hasta donde podemos llegar, y donde llegan nuestros recursos, yendo mucho más allá, de lo que llega a un consistorio, y yo no puedo evitar, que determinadas personas, por desconocimiento, otras que sí conocen, y saben, cuáles son las etiologías, de determinadas cuestiones, sí usan esas personas, el desconocimiento de esas personas, para deteriorar, la veracidad, la realidad social, y aquellas cosas, que debemos, y la objetividad, que debe tener todo el mundo, llevo toda mi vida, desde que era pequeño, y desde, sobre todo, porque he vivido muchas situaciones, no ya tiene su edad, antaño, de desigualdad, de desequilibrio, de justicia, y desde que entré en política, toda mi obsesión, ha sido que la gente, la educación, y la que la gente, sepa discernir, entre lo que es verdad, y lo que no es verdad, que no la engañen, que no la manipulen, porque hay una sobreinformación, que al final, está despistando a la gente, la gente, parece que ya no se reflexiona, que no, hemos perdido el hábito de reflexión, hay algunos anuncios, de temas de estos, que hasta juegan con, yo soy de los que, creo que la filosofía básica, se debe de enseñar en las escuelas, y educar para la ciudadanía, porque es necesario, que si no luego, cada cual va por su lado, y no nos lamentemos, de lo que entre todos ocurre, porque lo que hace mucho, al final no es de nadie, si es que no perdamos de vista, determinadas cuestiones, que hay que salvaguardar, que hay que proteger, y demás, en cuanto a, a mí individualmente, personalmente, bueno, pues que sigan diciendo, lo que quieran cada cual en eso, que sigan con la campaña, pero, eso denota, una cuestión muy clara, y es que quien necesita eso, o aspicia eso, desde un partido, o unas siglas políticas, está claro, que no tiene otras capacidades neuronales, para otro argumentario, o para otra acción, o para otras propuestas, está claro, y lo que sí denota, es mucha maldad, y malicia, hacer daño, y luego vamos a los templos, y nos damos golpe de pecho, y ya salimos perdonados, para otra, no, no le hagas a nadie, lo que no quieras para ti, y predica con el ejemplo, si eres capaz. Gracias. 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 Gracias.